Este domingo 5 de julio vamos a escuchar la invitación más amorosa, más tierna, más delicada de Jesús. Cuando después de haber alabado y bendecido a Dios, yo te bendigo papá porque todo esto lo has escondido a la gente creída, orgullosa, valentonada y se lo has querido revelar a la gente sencilla. Inmediatamente va a decir Jesús, vengan a mí, todos los que estén cansados, fastidiados, aburridos, tensos, vengan a mí. La invitación de Jesús no tiene desperdicio, hay que hacerle caso, porque en el mejor momento o en el peor momento, la invitación de Jesús ahí está, ven a mí. Gracias por ver el video.